...Gasnor extendió, los empleados de Gasnor extendieron la medida de fuerza del paro por una semana más. Lo confirmaron los empleados de la empresa en reclamo de mejoras salariales. Recién el lunes 29 podría volver la atención al público en las oficinas en Salta. En el transcurso de la semana presentarán una nota a Lenargas para que medie por una respuesta al pedido. Más de 250 familias serían las afectadas por esta situación. La medida de fuerza causa preocupación en instaladores particulares y empresas contratistas de gas... ...porque ya se atrasó tanto el inicio como la continuidad de varias obras a cargos del sector. Hasta el próximo lunes las puertas de la empresa siguen cerradas. Nosotros ya hacemos las presentaciones correspondientes para tomar estas medidas de fuerza. Como te digo, a la espera de que lleguemos durante estos días a algún llamado de negociación. Bien. Ahora, el tema de la refacturación, de la gente que va a tener que pagar nuevamente la factura, ¿cómo van a ser? Porque están el 100% acá todos a este paro. Exactamente. Bueno, estamos esperando a ver si esta situación a nosotros nos ayuda un poco. Como te digo, a partir de hoy debería empezarse a ver todos los procesos de refacturación y de facturación de aquellos servicios que no fueran emitidos. La mayoría de la gente estamos acá parados, que somos lo que hacemos el trabajo finito de control de todos los procesos. O sea que vamos a esperar a ver qué pasa. Y si no, bueno, lamentablemente el proceso de emisión y refacturación se verá demorado. ¿Esta será una semana clave para la respuesta que esperan ustedes? Nosotros esperamos que sí. Esperamos que la empresa tome conciencia también de la situación que estamos pasando con sus empleados. Nosotros no nos es grato también estar haciendo estas medidas de fuerza. Queremos entrar a trabajar. Sabemos el atraso que esto implica para los procesos y para los usuarios. Porque hay mucha gente que está inquieta para saber qué es lo que va a abonar, qué va a pasar con aquellos clientes que ya pagaron. Y ahora con esa medida de refacturación, entonces nosotros también queremos volver a nuestro puesto de trabajo para poder dar solución a esto, ¿no? No solo Salta Capital, sino están visitando el interior. Y están sumando Güemes y otros lugares que tienen la empresa. Sí, desde la semana pasada ya tenemos sumada varias localidades. De las oficinas comerciales, Metán, Güemes, Orán y Tartagal, que también están acatando la medida. En las provincias también, Cuscu, Santiago y Tucumán, están con la misma medida de fuerza. O sea que esto ya es como un ultimátum, porque estamos con todos los empleados, estaban en la misma situación, con toma de paro, digamos, en la medida de fuerza. Las condiciones meteorológicas imperantes en esta época del año...